Don Tomás Gamer, suscríbete ya, ver a lo que está y deformamos un toy. Don Tomás Gamer, suscríbete o muere, suscríbete o muere, suscríbete o muere. Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube aquí. Estamos un día más en el peor canal de la historia y está el día de hoy, Don Tomás Gamer. Y esta noticia es súper interesante y la verdad es que en cuanto me enteré dije, buah, esto es espectacular. Bueno, ya hacía mucho tiempo que estábamos esperando a que Nintendo introdujera la retrocompatibilidad, por así decirlo, con consolas anteriores, ya sea mediante la consola virtual o remasterizando juegos a Nintendo Wii U. En este caso, lo que han hecho, a mí me parece sensacional, que es que van a rescatar los mejores juegos de Wii para descargar desde la eShop en Wii U. Lo mejor de todo, ya está disponible Super Mario Galaxy 2. Super Mario Galaxy 2. Los precios de estos juegos serán de $19.90, pero la primera semana que salgan, en este caso, hoy que ha salido el día 14, Super Mario Galaxy 2, hasta el día 22, están a $9.99. El que no haya tenido este pedazo de titulazo, se lo puede descargar solo por $9.99. Próximos lanzamientos que van a haber serán Metroid Prime Trilogy, que la primera semana lo podríamos conseguir a $9.99 también. ¿Sabes lo que es conseguir el Metroid Prime Trilogy por $9.99 y poder jugarlo en Wii U? Y el Donkey Kong Country Returns y semanas siguientes iremos viendo más títulos de los juegos que vayan saliendo. Yo creo que es espectacular, que es una noticia excepcional y además una cosa que me ha encantado. Vosotros, si habéis jugado algún juego de Wii en Wii U, os daréis cuenta de que en el momento en el que jugáis a un juego de Wii, os cambia la interfaz, ya no veis la interfaz de Wii U, veis la interfaz de Wii y tenéis que jugar con los controles de Wii. Pues no, aquí lo han cambiado completamente todo. Aquí lo que harán es que inicia directamente desde la interfaz de Wii U y podemos jugar utilizando el Wii U Gamepad. Y eso a mí, sinceramente, me parece espectacular. Yo no voy a dudar, de hecho, ahora mismo no tengo dinero en el banco, iré, ingresaré y me voy a comprar este Super Mario Galaxy 2, que os repito, hasta el día 22 de este mes está a $9.99 y va incluido. Yo creo que es un precio espectacular, os puedo decir. Además está perfectamente en todos los idiomas, inglés, español, francés, alemán, italiano, bueno, lo que nos importa es que esté en español. Pesa 1.633 megas y lo podéis descargar desde ya. Aquí lo veis, en el Wii U Gamepad. Super Mario Galaxy 2. Pues nada, espero que os haya hecho tan feliz como a mí esta noticia. Yo creo que es espectacular que empiecen ya con los juegos de Wii. Sí que es verdad que estamos esperando todos también que pongan juegos de Nintendo 64 y juegos de Gamecube y ojalá hagan lo mismo, que se pueda jugar también desde el Wii U Gamepad y sin necesidad de tener que abrir la consola virtual, eso sería espectacular. Así que nada, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Dale un like enorme si te ha gustado la noticia y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete o muere!